¡Largaron la segunda carrera! Quedó dentro de partidores el 1A, Legolas. Asume el control de la prueba el número 8, Mangarrucho. Estira un cuerpo y medio de ventaja, lo persigue en el medio el número 6, Overspeed. A la cabeza por el lado exterior el número 10, Hamid. Tres cuartos de cuerpo por dentro el número 2, Teofilito G. A un cuerpo y medio por dentro el número 4, El Cepo. Tres cuerpos y medio por el lado exterior el 9, Kelpys. A la cabeza por dentro el número 5, Esvesubio. Enseña el camino el 8, Mangarrucho. Corre con dos cuerpos y medio de ventaja. Va al segundo puesto el número 2, Teofilito G. A medio cuerpo en el medio el número 6, Overspeed. Tres cuartos de cuerpo la cuarta ubicación abierto el 10, Hamid. A tres cuerpos y medio la quinta ubicación lo viene haciendo el número 9, Kelpys. A medio cuerpo por dentro el número 4, Alcepo. Enseña el camino siempre el 8, Mangarrucho. Corre con cuerpo y medio de ventaja. Lo persigue en el medio el número 2, Teofilito G. Ingresaron en la recta final. Por dentro el número 8, Mangarrucho. Corre con cuerpo y medio de ventaja. Descuenta por el lado exterior el número 2, Teofilito G. A dos cuerpos y cuarto por el lado exterior a la tercera ubicación el número 6, Overspeed. 120 metros para el disco. Se resiste por dentro el 8, Mangarrucho. Corre con dos cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue el 2, Teofilito G. El 8, Mangarrucho. De principio a fin gana la segunda. Y cruzaron el disco. El 8, Diamarrucho. Gracias.